¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Sean súper bienvenidas al canal. En el video de hoy les voy a enseñar un remedio casero que es maravilloso para aclarar los codos, las rodillas e incluso la entrepierna. Muchas de ustedes me la han pedido, así que hoy se las tengo listas y está exageradamente fácil. Antes de darles la recitita, no se me vayan a ir sin seguirme en mis redes sociales por donde comparto muchos más tips de belleza. Vamos a ver ahora cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar y cómo lo vamos a utilizar. Vamos a necesitar una cucharada de bicarbonato de sodio y un chorrito de limón. Revolvemos y la mezcla les debe de quedar así de espesa. Estamos listas para aplicarlo. Lo van a poner en las áreas en donde quieran aclarar. Puede ser el codo, las axilas, las rodillas e incluso la entrepierna. Lo pueden repetir todos los días hasta que obtengan el resultado que quieren. Lo van a dejar actuar por 20 minutos y luego van a retirar con bastante agua. Después yo me aplico gel de aloe vera, pero ustedes pueden utilizar cualquier crema hidratante que tengan para que no se les seque la piel y listo. Un millón de gracias por haberlo visto, espero que les haya gustado. La verdad es que está súper fácil, solo tienen que ser consistentes y van a ver cómo van a ver resultados a medida que lo vayan haciendo. Esto es todo por hoy, les mando un millón de besos, cuídense. Las veo la próxima semana, miércoles y viernes. No se me vayan a ir sin darle click a la campanita que está ahí abajo para que puedan recibir notificaciones cada vez que hay video nuevo. Seguirme en mis redes sociales, darle click a esa foto que está ahí para que se puedan suscribir inmediatamente al canal y ver estos otros dos videos que estoy segurísima que les van a encantar. ¡Chao! ¡Chao!